Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Gabriela. Bueno, pues qué buena presentación, muy, muy amplia. Pues bueno, espero que del conocimiento que recogió en los pocos años de experiencia que tengo, pues quiero que poderles pasar a ustedes como parte de ese conocimiento dentro de la experiencia de fotografiar productos artesanales, estar en eventos como en exportesanías, donde las fotografías hay veces se complican un poco y todo eso. Pero lo más importante es que, digamos, todo el mundo puede tomar las fotos, todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene las aplicaciones, pero en realidad de pronto no sabemos explotar ese potencial que pueden tener estos dispositivos, ya sea una tablet o ya sea un móvil o un celular, para poder lograr fotografías que nos destaquen, que sean algo diferente, que sean algo que se note a lo que normalmente nosotros vemos. Bien, muchas ocasiones ustedes yo creo que ingresan a Instagram, ingresan a Facebook, ingresan a cualquiera de las otras redes sociales. Entonces, permítanme un segundo, les coloco la cámara para que me puedan ver. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto es dado para que... No, bueno, listo. No, esto es para que... Muchas veces ustedes entran a las redes sociales y dicen, no, pero ¿cómo hicieron esa foto? ¿Pero cómo la hicieron? ¿Cómo la lograron? Deben ser editores profesionales. ¿Qué? Yo les diría hace 15 años que sí, eran editores profesionales, gente supremamente preparada, sin demeritar obviamente el trabajo, porque pues yo también hago diseño gráfico y fotografía. Pero las nuevas tecnologías nos han acercado demasiado a ese tipo de contenidos. Entonces, como una de las cosas que yo siempre trato de decir es que el celular, la cámara fotográfica o la tablet es una herramienta. En realidad, quien está detrás de ese dispositivo, de esa cámara, es el que va a lograr. Porque hagan de cuenta que una cámara fotográfica es como el ojo de ustedes. El ojo de ustedes es lo que ustedes quieren mostrar, lo que ustedes quieren que todo mundo vea. Eso es como la visión de cada uno de la fotografía. Entonces, pues, ahí es donde nadie más, excepto ustedes, pueden saber cómo se ve mejor un taller de un joyero, cómo se ve mejor un taller de un evanista, cómo logro yo cuando estoy tejiendo mi sombrero. Todo ese tipo de cosas solo las conocen ustedes y solo las pueden ver ustedes. Eso es lo que quisiera yo que pudiesen lograr a través de las fotografías y demás. Pero aquí es que en el webinar anterior teníamos a Daniel. Daniel nos colaboró un montón con la parte fotográfica y la parte de tendencias de fotografía. Ahora esas fotografías vamos a tomarlas y las vamos a convertir en algo más. Las vamos a convertir en videos, las vamos a convertir en animaciones, las vamos a convertir en varias herramientas que les van a ser de mucha utilidad. En internet tenemos diferentes tipos de aplicaciones para foto y para video. ¿Qué es lo que las diferencia? Y puede ser muy curioso que sean de pago o no. Ustedes puede que puedan pagar una aplicación, 10 mil pesos mensuales, 20 mil pesos mensuales, que pues en un año ya son 100 mil pesos, 200 mil pesos. Entonces ahí ya uno empieza a pensarlo mucho. Pero también tenemos un pool de aplicaciones gratuitas o al menos en su versión gratuita que nos ayudan mucho. ¿Listo? Pero bueno, para que podamos comenzar y ponernos en materia, tenemos que tener claro dos aspectos. El primero es que vamos a dividir esta charla en dos partes. La primera va a ser imagen, la segunda va a ser video. ¿Listo? Ahora, para que tengamos claro, aquí les estoy mostrando lo que son los aspectos básicos de la imagen. ¿Listo? Saturación, brillo, exposición, color y contraste. Son aspectos que de pronto para los conocedores pues son una abogada, pero para quienes no manejan esto y se van a enfrentar a las aplicaciones móviles, deben tenerlo claro para que puedan entender mucho mejor lo que vamos a desarrollar. ¿Listo? Bien, ahora, cuando hablamos de color, entonces es cuando hablamos de las tonalidades, de acuerdo a las escalas de color RGB y CMYK para imprimir. Entonces es como si yo les estuviera hablando en chino. Es muy sencillo. El color es cuando una imagen, como esta canasta que estamos viendo aquí, tiene color. ¿Qué o cómo modifico yo el color? Fácil, cuando mi foto me queda muy pálida, o sea, muy hacia los blancos, o muy oscura, muy hacia los negros. Entonces ahí yo empiezo a cuadrarle el color. El segundo es este que estamos viendo acá, que se llama la exposición. ¿Listo? Y tenemos a su hermano que se llama El Brillo. ¿La exposición qué es? La exposición es la luminosidad que vamos a tener en la fotografía. Si alcanzan a notar, y aquí ya ustedes tienen que empezar a cuadrar sus ojos, es si ven el fondo blanco de la presentación. Ahora ven el fondo blanco de la fotografía. Si se están dando cuenta y están viendo la pantalla, se darán cuenta que en realidad el de la fotografía no es blanco. Tiene un tono como hacia morado o hacia azul. ¿Ven? Ahí es donde ustedes se empiezan a dar cuenta que el blanco no es tan blanco como nosotros creemos. Y ahí podemos empezar a cuadrar la exposición a la luz o el brillo. El brillo lo que aumenta es la luminosidad de la imagen. Quiere decir que aumenta los blancos. Caso contrario, el contraste lo que hace es que nos pone más vivos los colores oscuros, los negros. Y por acá tenemos el último que es la saturación, que sencillamente es darle intensidad al color. Digamos, yo con una aplicación puedo modificar una fotografía para que este color que es lila se vea casi morado, aumentándole la saturación. Pero cuando aumenta la saturación, aumenta la saturación en toda la fotografía. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a quedar la canasta amarilla y me va a quedar, como la parte de Shakiras, de color morado. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es chévere en la teoría, pero pues vamos a pasar a la práctica. ¿Listo? Bien. Dentro de las aplicaciones que vamos a ver hoy, vamos a ver una que se llama Fotor, Fotor, otra que es Photoshop Express, PS Express, que es de Adobe, y Snapseed, que es de Google, que la alcanzaron a ver en la clase pasada, en el webinar anterior. ¿Listo? Vamos a comenzar con Fotor. ¿Listo? Fotor tiene una característica grande y es que está para escritorio y está para móvil. Entonces, es muy interesante porque ustedes pueden lograr desarrollar lo mismo en móvil como en escritorio. Entonces, permítanme un segundito, les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Bien. Listo. Espero que todos estén viendo aquí el teléfono. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, bien. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestras aplicaciones. Espero que todos estén viendo la pantalla. Ahora. Listo. Bien. Listo. Entonces, aquí en Fotor tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de collage, tenemos la opción de editar una imagen o de tomar una fotografía directamente con nuestra cámara. Lo que vamos a hacer es que vamos a pinchar aquí en editar y tenemos una serie de fotografías. Aquí. Esperen un segundito que yo tengo una carpetita que dice artesanías. ¿Listo? Bien. Entonces, toda esta serie de fotografías artesanales yo las he tomado con mi teléfono. O sea, no crean que les estoy haciendo la trampa como lo hacen en los comerciales que toman fotografías con cámaras profesionales y las hacen pasar como su celular. No. Estas cámaras se han tomado con el teléfono. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de cuadrar una que veamos que está un poco oscura, que está complicada. ¿Cuál haremos esta? ¿Listo? Esta fotografía es muy linda y se tomó en un webinar que se llama 5 tips creativos para fotografía. Bueno, pasen a verlo a artesanialdecolombia.tv. Es muy interesante. ¿Listo? Aquí en la parte inferior tenemos lo que es efectos, ajustar, realizar, recortar y todas las opciones que nos puede dar FOTOR. ¿Bien? Pero entonces nos vamos a ir a ajustar. ¿Listo? Entonces, aquí ya empiezan a aparecer las opciones que yo les he explicado. Este es el brillo. Miren cómo aumenta el brillo. ¿Listo? Si se dan cuenta que no toda la fotografía aumenta de color y cuando aumenta máximo de color tiende a volverse de color azul. Entonces, ahí es donde empezamos a tener mucho cuidado. Nuestra fotografía en realidad está en cero. Aquí la podemos ver en el valor cero. ¿Cuál es la idea de la edición de una fotografía? Y les va a parecer curioso. Y es que no se debe notar que fue editada. Esa es una de las cosas que pronto uno nunca le explica. Entonces, voy a sumarla a brillo más 5. Es más 4. Ahora voy a pasar al contraste. Miren lo que me hace el contraste. Si ven que los colores no me los disminuye, sino lo que hace es que me modifica el color negro. Entonces, si yo quiero que la fotografía se vea un poquito más nítida, le subo el contraste. Ahora, vamos a saturación de color. Saturación de color. Miren lo que está pasando con los naranjas. Le voy a bajar toda la saturación. Bueno, quedó blanco y negro. Pero, ¿qué va a pasar? Blanco y negro es una opción de fotografía muy buena. Pero, si yo tengo un producto de color, pues le estoy perdiendo toda la calidad al producto de color. Entonces, lo que yo empiezo a desarrollar es que lo voy a subir. Pero, aquí también nos podemos ir al otro extremo. Que es que el rojo, el naranja y el amarillo estallados. Entonces, ya no se ve tan interesante. Vamos a lograrlo en un punto medio donde le demos una buena intensidad. ¿Listo? Algunas aplicaciones tienen como esta que se llama mejorar nitidez, viñetas, sombras y demás. Dependiendo de la aplicación, les van a aparecer más o menos opciones. ¿Listo? Esta, sencillamente, lo que me va a dar es que se vea como si estuviese un poquito más enfocada. ¿Ven? Viñeta. Lo que me va a hacer es que me da un borde oscuro. Si lo alcanzan a ver alrededor de la imagen. Pero, pues, esta casi nunca me gusta. Sombras, temperatura, tono, eliminar ruido. Que ya con una fotografía les explicaré que es el ruido y el tono. Cuando yo ya tengo mi fotografía lista, le doy en el chulito abajo a la derecha y quedó mi fotografía. ¿Ven? Pero, bueno, digamos que esta fotografía era fácil. Esta fotografía en realidad no era un reto así que tengamos. ¿Listo? Vamos a elegir otra fotografía que sea un poquito más cercana. A ver, esta. Listo. Esto es una barca de los espíritus. Entonces, es una fotografía cercana que muestra todo. Si alcanzan a notar ahora sí que la barca se ve amarilla. No es que el amarillo no esté. Pero si ustedes suman en toda la fotografía, se dan cuenta que toda la fotografía se ve como con un tono amarillo. Entonces, aquí es donde empezamos a cuadrar la saturación de color. Porque miren qué pasa cuando yo aumento la saturación de color. Se me vuelve todo completamente amarillo. Entonces, aquí la saturación de color me va a dar un poquito de... Miren, vamos a hacerla acá. Está en cero. Vamos a bajar un poquito la saturación de color. Y quedó la fotografía muy pálida. Pero entonces la complementamos con el contraste. Entonces, ya los negros sí parecen de color negro. Y ahora vamos a darle... Por acá debe estar. Saturación, nitidez, temperatura. Listo. El tono. Temperatura. Y le aumento un poquitico la temperatura. ¿Listo? La imagen pareciera que no estuviera editada, pero ya se pasó por un filtro de color. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pasar a FOTOR para que podamos ver que las aplicaciones móviles también se pueden desarrollar de forma de escritorio. Bien. Vamos a ingresar para FOTOR. Listo. Ingresamos a FOTOR. Entonces, ahora, ya en FOTOR ya editamos. Ahora nos vamos a poner a hacer cosas un poco más movidas. Listo. Ahora, FOTOR tiene tres opciones. Editar, collage y diseño. Cuando en la parte de editar, tenemos opciones. Vamos a hacer una portada de Twitter. Entonces, FOTOR empieza a buscar las imágenes. Ellos tienen unos tutoriales automáticos cuando es la primera vez que ingresan. Entonces, vamos a hacer la portada de Twitter porque queremos arreglar nuestra red social de Twitter. Entonces, vamos a hacer la portada de Twitter. Entonces, vamos a elegir una imagen horizontal. diseñados. Bueno, en este computador creo que no tengo como muchas imágenes. Vamos a ver, artesanita. Vamos a utilizar esta imagen. Esta imagen, si la tomamos en exportes anillos. Listo. Bien. Bien. Ahí, ¿qué está haciendo? Nos subió nuestra imagen. Ahora, nosotros la empezamos a ampliar. ¿Listo? Bien. A esto es a lo que yo me refiero de que la imagen puede, digámoslo así, recortarse. A ver, aquí vamos a recortar la imagen. Entonces, vamos a tratar de traer esta opción para adelante. No me está dejando. Sí, tranquilos, me pueden ir haciendo preguntas. Mientras tanto, no, no hay ningún inconveniente. Bueno, Ángela de Pilar Parra nos pregunta. ¿Cómo sé que están en el enfoque? ¿Cómo sabes que está bien el enfoque? Esa pregunta está buena. No, es muy sencillo. La pregunta es que, ¿cómo sé que una fotografía está bien enfocada? Cuando el borde es claro. Esta imagen, casualmente la que estamos viendo acá, tiene un enfoque claro sobre la imagen. ¿Cómo te das cuenta tú? Mira, voy a tratar de acercarme. Ahí. Sí, pues cuando me acerco ya sé un poco más pixelado. Si es que casi todo el borde del producto está enfocado. Pero entonces tú me vas a decir, ¿hacia el borde se ve desenfocado? Claro, porque es que eso me da la profundidad de que no es un papel. Es un producto con un volumen. Quiere decir que es curvo. Entonces, hacia los bordes tiende a verse un poquitico desenfocado. Pero si tú ves, todas las líneas hacia el centro están definidas. Ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que sí está enfocada mi imagen. Igual, digamos que si van a tomar fotografías con el celular. El celular tiene las opciones que donde ustedes toquen con el dedo es el punto de enfoque. Porque entonces, si tu producto es muy pequeño, lo que tienes que hacer es acercarte un poco con el zoom para que la fotografía quede bien. Listo. Bien. Entonces, ahora aquí. Ya tengo mi imagen. Yo no sé por qué no me la están mirando hacia atrás. Esto lo voy a poner al rotor. Podemos darle control Z. Y no nos tiramos nada. Listo. Bueno. Mientras, Gaby, si quieres no puedes ir haciendo preguntas. No hay inconvenientes. Pero nada. Bueno. Nos dice... Ah, bueno. Entonces, la vamos a dar para el final. Tiene otra pregunta acá. Nos dice, si quieres trabajar. ¿Es recomendable usar las mismas fotos de redes sociales para la página web? He visto que me baja la calidad al momento de subirla. Bueno. Cuando hablamos de calidad, desde el tema se pone un poco más peliagudo por una sencilla razón. Si tú esas fotos las pasas por WhatsApp, ya le baja automáticamente WhatsApp la opción. Si esas fotos las descargas de tu red social, las fotos cuando se cargan a la red social están un poco más... ¿Cómo se diría? En baja calidad. ¿Por qué? Porque en internet el peso de una imagen tiene que ser lo mínimo posible. Pero cuando tú la subes a tu página web, que sí se puede, se pueden utilizar las mismas. No hay ningún inconveniente. Pero cuando tú la subes a tu página web, tienes que ver las opciones, porque pues hay diferentes tipos de páginas web. Tienes que ver las opciones para que esa página se la suba en alta calidad. ¿Qué va a pasar? Si la subes en máxima calidad, la página se te va a poner lenta con 10 fotos. Entonces es bueno tratar de manejar una sola foto de buena calidad, que casi siempre es el banner, y las demás imágenes ya de una calidad media. ¿Que si las puedes usar las mismas de redes sociales en la página web? Sí, no hay ningún inconveniente que las puedas usar en redes sociales y en la página web. Pero de todas maneras sí tienes que publicar muchísimo más en las redes sociales que en la página web. Ahora, digamos, tú haces una noticia, un post. Ese post puede durar ahí un año y tú le dejas esa imagen. No la tienes que estar cambiando constantemente. Caso contrario, en redes sociales tienes que estar cambiando las fotografías todo el tiempo. Listo. Aquí ya entonces es muy sencillo. Ustedes le dan acá doble clic sobre la imagen. Jalan la imagen y la cuadran según lo que ustedes estén desarrollando. Le dan aplicar y ahí ya me quedó la fotografía. Aquí ya tenemos entonces lo que es el texto que lo voy a colocar, yo creo que oscuro. Para que se den cuenta. Bien. Si se dan cuenta entonces, Fotor me da miles de opciones para poder desarrollar. Y lo estoy haciendo en el computador. No me estoy tardando mucho. En realidad no. Es que necesito cambiar un banner porque viene... ¿Qué fecha viene ahorita? Es muy importante. ¿7 de agosto? 7 de agosto. 7 de agosto. Entonces necesito hacer un banner para mi página web del 7 de agosto. Entonces quiero hacerla, desarrollarla y todo. Entonces empiezo a hacer mi banner y la verdad no me demoro mucho. Fotor lo interesante es que tiene muchísimas opciones prediseñadas para que ustedes lo puedan desarrollar. Porque estas opciones casi todas no están en el celular por los recursos que consume en el computador. ¿Listo? Entonces ahí nos podemos desarrollar. Bueno. Bueno. Tenemos Photoshop Express. Photoshop es conocida pues para las personas que manejan el tema como una de las mejores aplicaciones para editar fotografías, hacer montajes, recortes y demás. Es una aplicación que en realidad tiene un potencial enorme. Y si ustedes de pronto manejan programas de diseño como la suite de Adobe, lo pueden integrar. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes comienzan a desarrollar y editar en su celular, lo pueden pasar a través de internet a su computador. Y en su computador pueden desarrollar todo lo demás. Digamos que hay cosas que se pueden hacer en el teléfono y hay cosas que se pueden hacer en el computador. ¿Por qué? Pues sencillamente pues en el computador uno tiene un mouse y puede estarlas desarrollando. Y pues en el teléfono es un poquito más difícil porque pues uno tiene los deditos un poco más gruesitos que el mouse. Listo. Vamos a elegir esta que está muy linda. Estos son unos huérregues. Pero entonces aquí miren lo interesante de Photoshop. Photoshop tiene unas opciones ya prediseñadas que ustedes pueden elegir en la parte inferior. Entonces vamos a tratar de darle algo básico. Entonces cuando yo pincho en básico, si se dan cuenta, empiezo a cambiar las diferentes opciones que me da Photoshop independientemente de lo que ustedes quieran desarrollar. Esto para una edición rápida es supremamente útil. Si se dan cuenta, esta imagen, ¿qué creen que está? O muy expuesta o muy válida. ¿Ven? Entonces ahí es donde uno dice, sí, muy bonito el huérregue, todo muy chévere, pero el color no me está dando el potencial de mi producto. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pasar a la parte de encanto. Empezamos a editar. Si ven estas que tienen una estrellita, aquí es donde desafortunadamente las aplicaciones nos dejan ver como lo mejor que pueden hacer. Pero estas de la estrellita, digamos, tienen opción de pago. Entonces cuando tienen opción de pago, desafortunadamente no las podemos usar. Pero eso no quiere decir que eso los vaya a limitar. Para nada. Ahora, vamos a tratar de hacer opciones de luz. Mira. Aquí le coloco un brillo. Por acá le puedo colocar otro brillo. Por aquí le puedo colocar otro brillo. ¿Si ven? O sea, uno ya tiene diferentes opciones para editar la fotografía que nos pueden ser muy útiles. ¿Listo? Pasamos a la opción de bokeh, que es cuando son fondos desenfocados. Y si se dan cuenta, nos da como una opción un poco más interesante de lo que vamos a desarrollar. Esta me parece que se ve bastante bonita porque es como con unas luces al lado derecho. Ahora, esta imagen y lo que me gusta de Photoshop es esto. En la parte de abajo dice proporciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Todas las imágenes que ustedes van a desarrollar, las van a desarrollar para su estrategia digital en redes sociales o para su página web o para la tienda que van a desarrollar. Entonces, ustedes aquí pueden empezar a pensar para qué puede ser esa fotografía. ¿Bien? ¿Bien? Miren, anuncio de Facebook. Entonces, digamos, la vamos a dejar para Instagram. Y ahí me doy cuenta que la foto no me sirve para Instagram. Lo voy a utilizar para una historia de Instagram. Ah, bueno. Para la historia de Instagram, sí me sirve. ¿Listo? Entonces, ahí es donde me doy cuenta el potencial que puede tener cada imagen. Ahora, ustedes tienen que tener claridad de si una imagen es vertical. Digamos, ahorita tiene mucho potencial para las historias. Si la imagen es cuadrada o horizontal, sirve para hacer publicaciones. Entonces, cuando ya pasemos a la parte de los videos, se van a dar cuenta que esto funciona. Pero entonces, Photoshop tiene esto muy, muy, muy desarrollado para que podamos tener todas las opciones. Miren, 11.4, 3.1, que son sencillamente tamaños de proporciones. Miren, portada de Etsy, fondo de LinkedIn, encabezado de Twitter, publicación en Twitter, Instagram, 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 anuncio en Facebook, portada de evento en Facebook, portada de página en Facebook, perfil de Facebook, todo. En realidad, es una opción muy, muy útil porque ustedes tienen absolutamente todo. Pero entonces, nos aburrimos y vamos a rotar. Entonces, también tenemos la opción de rotar la imagen. No se les, o sea, no les dé miedo recortar la imagen. A mí en la universidad me decían que una imagen y un producto nunca debía recortarse. Y en la práctica ya no se aplica. ¿Por qué? Porque sencillamente yo puedo dar opciones diferentes de vistas de una misma fotografía. Miren, digamos, aquí coloqué la imagen en diagonal, pero sí se dan cuenta que a medida que yo voy girando, el efecto bokeh me sigue quedando. Entonces, también eso es bastante útil. Aquí, ¿qué podemos hacer? Rotarla completamente. Entonces, también nos puede funcionar la fotografía. Digamos, yo la puedo rotar completamente y la puedo dejar para una portada de Facebook. Digamos, la podemos voltear. Espérrense que esto se me amplió. ¿Listo? Y... Hoy no. Fue muy feo. Ahora, esperen un segundito que... Exacto. Listo. Bien. Ahora sí. Listo. Ya la roté. Corté un poquito. Otro poquito. Y quedó. Espérrense. Listo. Bien. ¿Qué es lo que me dice? Me gusta de Photoshop y que tiene una opción interesante que de pronto a las personas como que no les... No, 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 no le pone mucha importancia. Es una aplicación que es no destructiva. ¿A qué me refiero yo con una aplicación no destructiva? Quiere decir que es una aplicación que toma la imagen, la edita, la guarda y todo y no les daña la imagen original. Que en algunas ocasiones sucede cuando uno edita en el celular. Y vamos para Snapseed. Snapseed es de Google. Esa... Para los que estuvieron en el webinar pasado, se dieron cuenta que es una opción bastante interesante porque tiene muchísimas opciones. Listo. Bien. No se preocupen, no se estresen. Yo se las estoy mostrando en el iPhone, pero estas aplicaciones todas están probadas que están también para Android. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Para que no digan, no, pero es que en el iPhone sí se puede y es que yo no lo puedo desarrollar. No, no se preocupen. En el iPhone y en el Android es exactamente lo mismo. De por sí la brecha entre esos dos tipos de dispositivos ya no es tan amplia. Listo. Entonces, vamos a mi artesanías. Entonces, vamos a colocar esta de los balones de Mongey. Listo. Bien. Esto es un balón de Mongey. Ahora, si se dan cuenta, después de ver una tercera aplicación, ahora entienden que ya todas tienen una misma lógica. ¿Ven? Casi siempre los paneles de edición están en la parte inferior y tenemos opciones prediseñadas. ¿Si las ven? Entonces, estas opciones prediseñadas es cuando necesitamos hacer una edición rápida, nada complicado, nada que nos lleve mucho tiempo. Ahora, cuando pasamos a la parte de herramientas, el Snapseed tiene cualquier cantidad de herramientas. ¿Listo? Tiene toda la parte de editar imagen, recortarla, rotarla, hacerle perspectiva, absolutamente todo. Mira, esta que es la de la perspectiva, que es bastante interesante. Vale. Miren cómo se ve la perspectiva. ¿Ven? Entonces, en muchas ocasiones a uno una fotografía le queda torcida. Vamos a buscar una fotografía que nos haya quedado torcida, para que les pueda explicar un poquito mejor la parte de Snapseed. A ver... Yo tengo muchas fotografías de acá. Esta. ¿Listo? Bien. Esta es, para los que no la conocen, la Casa de las Aguas, donde está Artesanías de Colombia. ¿Listo? Es una foto bastante bella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si alcanzan a notar que está torcida, ¿cómo nos damos cuenta que está torcida? ¿Ven las líneas guía que están arriba, abajo y formando nueve cuadros? Si ustedes comparan la parte de la línea de abajo, donde termina el suelo, se dan cuenta que está torcida. Entonces, ahí es donde yo empiezo a mover la perspectiva de la imagen, para poderla dejar lo más derecha posible. ¿Listo? Pero esta opción no me está ayudando mucho. Vamos a ver qué otra herramienta tenemos. Tenemos... Por aquí... Espéranse un segundo. Es que esto tiene tantas opciones. Miren, de ahí para allá puedo seguir bajando. Vamos a ver si... Detalles, balances... Rotar. Acá está. Listo. Bien. Entonces, con Rotar, vamos a girarla ligeramente. Ligeramente. Eso, ahí. Alcanzan a ver la columna. Vino tinto. Vino tinto. Que es... Que le está pasando una línea por encima. Está al lado derecho. ¿Si le alcanzan a ver todos? No se escriben, ¿sí? Como para que la vayan viendo. Que no se me duerman. Sí. Dice, no hay sonido. Sí. Por favor, está quedando alucinado en otros ratos. Pero sí la están viendo. Sí. Ah, bueno. Listo. Bien. Entonces, aquí ya cuadré mi imagen. Bien. Ahora sí la imagen se ve diferente. ¿Qué es lo interesante de Snapseed? Que ustedes dejan presionado. Me muestra la imagen como estaba antes. Miren. Entonces, vamos a hacerle más cambios. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar perfeccionamiento de imagen. Y miren. Otras nos vuelven a aparecer. Brillo. Entonces, ya sabemos cuál es el brillo. Listo. Miren. Entonces, le vamos a sumar un poquito de brillo. Le vamos a sumar un poquito de contraste. Pero todavía está un poquito pálida. Aquí le manejan una parte de ambiente. Miren. ¿Sí ven las sombras? Las sombras aumentan. ¿Listo? Calidez. Cuando yo quiero. Ahí no. Que la foto sea o más cálida o no. Vamos a imaginarnos que estamos como en verano. Entonces, la imagen tiene que estar como un poquito naranja. Sombras. Listo. Ambiente. Bien. Ahora miren. Seguimos viendo. Yo siento que me hace falta un poquito de color verde. Entonces, vamos a buscar algo que diga color. Que no lo veo por acá. Más detalles. Curvas demasiado blancos. Lo que les digo. Estas aplicaciones son tan gigantes. Que ustedes tienen que cacharrarlas un montón. ¿Listo? No. Esta no es. A ver. Herramientas de color. 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 No veo acá. Balance blancos. Curvas. Perfeccionamiento de imagen. Expandir. Corrector. Permítanme todos un segundito que no lo encuentro. Bueno. Vamos haciendo la siguiente parte. Listo. Bien. Entonces, ahora aquí. Lo que vamos a hacer es que. Vamos a hacernos un texto bien bonito. Aquí vamos entonces. Si se dan cuenta. Aquí yo lo que hice dentro de las herramientas. Fue tomar la parte de texto. Y. Ver una de las opciones que está en la parte inferior. Listo. Tenemos que presionar dos veces. Ahí dice. Para poder cambiar el texto. Pero no me está dejando. Bueno. Mientras yo trato de cambiar acá el texto. Gaby. Tenemos alguna pregunta. Mientras. Bueno. Tenemos algunos comentarios. Ah bueno. Anderson Crepe. Perdón. Si te. Si pronuncio mal tu apellido. Anderson. Eh. Nos dice. Esa opción. Es muy útil. Cuando hacemos fotos en cenital. Muchas veces nos salen tortidas. Exacto. Eh. Nos dice. Espera. Espera. Te interrumpo. Cuando hablamos de cenital. Es el ángulo de la fotografía. Y es como. Cuando ustedes están en un décimo piso. Y ven hacia abajo. Eso. Bien. 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 Hacia abajo. Eso sería la opción de cenital. Bueno. También. Anderson nos dice. En Snapseed. No es muy recomendable. Usar la opción del filtro. HDR. Pues. Esto. Granula. El objeto. Sujeto. Listo. Muchas gracias. Otra pregunta. Esta es una pregunta. Angie Lorena Sánchez. ¿Qué tan conveniente es usar los filtros. De forma generalizada. Para todas las fotos. Y tener un filtro. Homogéneo. Teniendo en cuenta. Que el producto artesanal. Que manejo. Puede ser multicolor. Utilizar un filtro. Puede variar esos colores. Sí. Claro. Lo que tú puedes hacer. Es que puedes hacer una planificación. De diferentes colores. Digamos. Tú. Buscas una escala cromática. Te la voy a mostrar por acá. En Google. Bueno. Busca una escala cromática. O círculo cromático. Es más fácil. Círculo. Cromático. Ahí aparece. Entonces. Lo que tú puedes hacer. Es hacer como una estrategia. Entonces. Digamos. Mira. Tomas tu círculo cromático. Y te haces unas imágenes amarillas. Unas imágenes naranjas. Unas rojas. Unas violetas. Unas aguamarina. Y unas verde. Y cuando las vayas publicando. Pues. Al principio. Se van a ver muy bonitas. Y al final. Se van a ver mucho más interesante. Porque vas a manejar una escala de colores. Entonces. En realidad. Los filtros son muy interesantes. Lo que no hay que hacer. Es abusar de los filtros. De subirle los colores. O las intensidades. Demasiado. Bueno. Tenemos otra pregunta. Y la hace. Carlos Montenegro. Dice. Camilo. En el sector de las artesanías. ¿Debemos preferir mantener los colores. Y fortalecerlos? ¿O es una camisa de fuerza? No. Para nada. Para nada. No. No. Debe ser una camisa de fuerza. Porque pues. La idea es que ustedes puedan entrar a desarrollar. Muchos más opciones. Digamos. En el sector artesanal. Lo que más prima. Es el color. Las artesanías colombianas. Tienen la característica. Que son muy coloridas. Y hasta la misma joyería. Tiende a ser colorida. Cuando. Las hacen en plata. O en oro. Y les colocan apliques. O les hacen apliques. De otros colores. Entonces. En realidad. Hacerle color. Lo saca. De lo que hace todo el mundo. Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Que. Todo el mundo utiliza. ¿Qué? Cartulina blanca. Cartulina negra. Fondo. ¿Qué hicimos hace 8 días? Rompimos el esquema con. Cartulina naranja. Cartulina azul. Ya se rompió el esquema. Y. Si no. Pues pueden entrar a TV. Y ven ese webinar. Y ahí se darán cuenta. Que el color también queda perfecto. Y utilizamos artesanías. De sombreros. Y de todo. Y no hubo ningún inconveniente. Para el color. Perfecto. Bueno. Me están preguntando. A varias personas. Que si nos puedes recontar. El nombre de la aplicación. Que estás utilizando. En este momento. Estoy utilizando. Espérame. Que escriba. Artesanos. Listo. Las aguas. La casa de los artesanos. Listo. Bien. Permítanme un segundito. Por aquí. Que tengo mejor lector. Listo. Bien. Esta se llama. Snapseed. Espérense. Le doy guardar acá. Las aguas. La casa de los artesanos. Si se dan cuenta. Aquí. Ya estamos. Teniendo. Una imagen. Un poco. Diferente. No. Es que no. Es que a mí una vez. Me dijeron. Que. Yo no le podía poner texto. Sobre la imagen. ¿Quién lo dijo? Miles de campañas publicitarias. Imágenes. Todo. Pueden dar fe. De que. Todas las opciones. En cuanto a imagen. Son válidas. Siempre y cuando. No se abuse. Y. Tengan un objetivo creativo. Claro. Digamos. Ustedes pueden colocar. Esta. Casa de las aguas. La casa de los artesanos. En Instagram. Y detrás de ella. Otras tres imágenes. En las cuales. Ustedes. Puedan desarrollar. La parte. En otras fotografías. Entonces. Ella hacen. Un pool de imágenes. En Instagram. Y ya su publicación. Se vuelve. Aún más interesante. Bien. Listo. Dentro de las herramientas. Tenemos. Muchísimas. Muchísimas. Opciones. Miren. Selectivo. Que es para seleccionar. Un solo color. Contraste. La opción. Que nos decía. Nuestro. Asistente. Que es la de HDR. Que eso se llama. Alto rango dinámico. Que. Sencillamente. Es que. Exalta mucho. Los colores. Y ahí es donde yo digo que. El exceso de filtro. No es tan bueno. Listo. Bien. Listo. Y aquí. Las vamos a guardar. Ahí no. Exportar. Guardar. Guardar. Y quedó nuestra. Fotografía guardada. Listo. Entonces. Aquí también. Miren. Permitir que el Napseed. Modifique esta foto. Entonces. No permitir o modificar. Listo. Le vamos a ver. Modificar. Nos vamos a ir a nuestra. Aquí está. A nuestras fotos. Y nos debe aparecer por aquí. Mirenla. Acá está. Listo. Entonces. Las aguas. La casa de los artesas. La casa de los artesas. Listo. Es una opción. Válida. Consejos básicos. Que ustedes deben tener. Muy sencillo. Que la imagen. Siempre sea como. Lo más limpia posible. Entonces. Digamos. Les voy a mostrar. Algunas de las imágenes. Que he tomado con el celular. Son limpias. Esto se llama. Generar textura. Que sencillamente. Se acerca uno. Mucho. Un producto. Independientemente. Que se corte. Y se genera la textura. Ven. Esta es una fotografía. Normal. Esta es una fotografía. Que tomé. A un anillo. Pero entonces. La tomé. Sobre. Una chaqueta. Una chaqueta. Que tenía. Y ya. Ahí se genera la textura. Ven. Esto es porque. Son chocolates artesanales. Y se ven muy bien. Entonces. Si se dan cuenta. Los chocolates artesanales. Están cerraditos. En un plano cerrado. Esta es de la casa de las aguas. Es muy sencillo. También. Si se dan cuenta. Todas las fotografías. A pesar de que no me crean. Si son tomadas. Con un celular. Pero. El enfoque. Se da. Sencillamente. En el producto. Esto. Se está dando. En el producto. Se ven. Ahora. Por aquí. Yo tengo. Una de una artesana. Pero entonces. La maneje. En tres tiempos. La artesana. Te diciendo. El sombrero. Las manos. De la artesana. Y. El sombrero. Bien. Entonces. Ahí ya tenemos. Perdón. Ay. Lo siento. Qué buena con ustedes. Ahí ya tenemos. Tres opciones. Para desarrollarla. Bien. Estas fotografías. En realidad. Ninguna. Tiene edición. Pero. Ahí ustedes. Se van dando cuenta. Digamos. Lo que se va desarrollando. Aquí es lo que yo les decía. Que digamos. El encuadre. Y todo lo que ustedes van a desarrollar. En una fotografía. Puede ser bastante interesante. Si en la artesana. Casi en el centro. Ahora miren. Como la colocamos de lado. Y cambia la imagen totalmente. Son cambios de imagen. Bastante interesantes. Y es la misma artesana. En el mismo lugar. Ahora. Esta de la artesana. Si alcanzan a notar. Es una fotografía. Muy brillante. Entonces. No nos funciona. Bueno. Cerrando. Concluyendo. La parte de fotografía. No sé si ya tengan. Más preguntas. O. Porque en fotografía. En realidad. Hay mil cosas. Para aprender. Perfecto. Mira. Tenemos. Dos. Preguntas. Eh. Bueno. Como también. Dos opciones. Para que tú. Puedas ahondar más. En el tema. Una. La hace. Laura Jimena. De Sierra. Y nos dice. Quiero saber. Sobre técnicas. Para que se vean. Brillantes. Y bonitas. Si las conoces. Eh. Nija. Mendieta. Nos dice. Hola. Muy interesante. Quiero preguntar. ¿Cómo le cambio. El fondo. A una. Bueno. La primera. La de las joyas. Bueno. La de las joyas. Es bastante complicado. Porque las joyas. Tienen una característica. Es que son muy. 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 Pequeñas. Entonces. Con las joyas. Si tenemos que hacer. Bastantes cosas. Les voy a activar. Un segundito. La cámara. No sé. Si. Me consigo. Aquí. Una joyita. Segundito. La ventana. Por favor. Si quiere. Listo. Espérame un segundito. Porque si. Esto toca explicar. Con la práctica. Bien. Listo. Bien. Así. Está bien. Listo. Les voy a activar. La cámara. Para que lo puedan ver. Listo. Ahora. Ahora. Resulta ser que. Casi siempre que tomamos las fotografías de las joyas. Nos quedan así. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el límite. De mi celular. Les voy a mostrar con otro teléfono que tengo acá. Que hace uno normalmente. Pega el teléfono. Que. Porque cree que se ve bien. De cerca. Pero resulta ser que los celulares. Tienen un límite de enfoque. Entonces. Vamos a tratar de desarrollar esto acá. Listo. Ahí. Les vamos a tomar la fotografía. Bien. Ahora. Tomé la fotografía. Pero. Ahora. Lo voy a abrir en. ¿Cuál puede servirme? Vamos al Snapseed. Bien. Entonces. Ahora. Vamos a abrir. La fotografía. En el Snapseed. Bien. ¿Qué vemos acá? Ahora. Vemos un fondo. Vemos el teclado del computador. Vemos una serie de cosas que nos entran a fallar. Entonces. Lo primero que tenemos que hacer es. Recortar la imagen. Mira. Y no me estoy demorando mucho. Bien. Listo. Ya recorté la imagen. Si te das cuenta. Aquí. Que la imagen quedó enfocada. A pesar de que estaba lejos. ¿Qué pasa? Cuando tú acercas el teléfono. Cuando tú acercas el teléfono. A. Esto. El teléfono tiene un límite de enfoque. Entonces. Ese límite. ¿Cómo lo atacamos? Sencillo. Nos alejamos un poco. Que esté bien enfocado. Y sabemos que en la edición posterior. La vamos a recortar. Mira. Digamos. Aquí. Y. Nos damos cuenta ya. Cómo vamos. Ahora. Tú me dices. Que. Quieres que quede con brillo. Entonces. La vamos a manejar. El exceso de brillo. Tampoco es bueno. Pero ya sabemos que tenemos el brillo. Tenemos el brillo. Le vamos a dar un poquito de contraste. Le vamos a dar. Por aquí está. Sombras. Por aquí están las sombras. Miren. Y. Ya nos está quedando una imagen. Muchísimo mejor. Por favor. Por favor. Laura. Si te das cuenta. Y puedes ver en la. En la pantalla. La imagen queda. Bastante bien. Sin ningún inconveniente. Y ya. Puedes. Digamos. Ofrecer los aretes. ¿Qué es la cuestión? Mira. Lo hice sobre. La base del computador. Si te diste cuenta. Con la iluminación natural. Que es lo mejor que uno puede tener. Porque. La luz no se ve exagerada para nada. Y. Sencillamente. Maneje. Fue mucho. Lo que se estaba. La cercanía. Para que no se desenfocar. Y ya. Entonces. Pues digamos. Será la primera. La primera. La segunda. Bueno. La segunda. Es un poco más complicada. Porque. Si hay opciones. De. Recortar el fondo. Photoshop la tiene. Pero. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente. Es que. Recortar el fondo. De una imagen. La verdad. Es bastante complejo. Para que quede bien hecho. No es tan sencillo. Y. Además. Algunos fondos de imagen. Eh. Digamos. Son muy complicados. Como podemos ver. Aquí. Los. Muy. 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 Complicados. Entonces. ¿Cuál es mi consejo? Uy. Tanto no es una llamada. Qué pena. Entonces. ¿Cuál es mi consejo? Utilicen. Si lo quieres todo. Sobre fondo blanco. O sobre un fondo. De un solo tono. Mejor que lo maneje. Sobre. Cartulinas. Cartulinas de todos los colores. Me parece. Como la mejor opción. Porque en realidad. En el recorte. Yo si te digo. No. Mira. Tú haces la opción. En Photoshop. Empiezas a recortarle. Y le borras el fondo. En 20 minutos. Perfecto. Pero. Si no eres. Un usuario. Avanzado. Pues. Te va a costar. Un poco. Desarrollar. Este tipo de cosas. Listo. Tenemos varias preguntas. ¿Quieres que te las haga. Una vez. Antes de iniciar. Con la vida. Sí. Mejor. Para. Así. Cerrar. Foto. María Fernanda. Rodríguez. Para marroquinería. Se deben. Usar. Tonos de fondos oscuros. O tonalidades claras. Para resaltar. El producto. Tú lo dijiste. Son tonalidades claras. Porque. Los productos. Siempre. Tienden a ser. Cafés. Y oscuros. Los productos. Entonces. Lo mejor. Es. El color contrario. Mira. Si tú te vas aquí. Lo mismo. A nuestro círculo. Cromático. Colores. Colores. Contrarios. 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 Esta es una opción. ¿No? No tiene que ser una regla exacta. Colores contra. Mira. Entonces. Cuando hablamos de imágenes. Tenemos diferentes tipos. Entonces. Estos son los colores complementarios. ¿Qué quiere decir? Que es un color que ayuda a resaltar tu producto. Entonces. Si tu producto es de color naranja. Le puedes colocar un fondo azul. Si tu color es amarillo. Le puedes colocar un fondo morado. Es un ejemplo. Pero. Si lo que tú quieres es. Que la imagen se vea totalmente limpia. Lo que puedes desarrollar inmediatamente es. Fondos claros. Fondos claros. ¿A qué me refiero? Una pared es un fondo claro. Mira. Digamos. Te voy a mostrar acá. Mira. Digamos. Este producto es oscuro. Pero sobre el fondo plateado. Se ve bastante bien. Yo por aquí tengo una imagen. Mira. Es un collar que vi. Y le tomé una fotografía. El collar tenía mucha textura. Y era muy oscuro. Entonces. ¿Qué hice? Lo coloqué sobre una textura de una pared blanca. Mira. Digamos. Estos huérrigues. Son. De mucho color. Mucho contraste. Mucha textura. Y lo colocamos. Con el fondo. De una pared. De ladrillos. Amarilla. Mira. Lo de los balones de monguí. Creo que estos son los mejores ejemplos para ti. Porque son como el color del cuero. Mira. Como se resalta. Cuando el fondo. Es un poco más claro. Si es que este. Trata de competir. Pero mira con los oscuros. Lo interesante que se ve. Este yo creo que es el que. Uno diría. Si está linda la foto. Pero no. No está bien hecha. No está bien hecha. Por la sencilla razón. En la que. El fondo es. De tonos amarillos. Naranjas. Y cafés. Y el balón. ¿Qué colores tiene? Amarillos. Naranjas. Y cafés. Entonces. Es como si tú sumaras. Uno más uno. Se ve una sola imagen. Pero. Caso contrario. Mira como se ve con el amarillo. Que resalta bastante. O como se ve con el. Café oscuro. Que resalta bastante. Listo. Entonces. Mi opción es que. Trabajes mejor con colores. Claros. Listo. Listo. Tenemos otra. La marca de agua de fotor. ¿Se puede quitar? Sí. Cuando pagas. Sí. Cuando pagas. Se puede quitar. Se puede quitar. Pero de todas maneras. Hay unas opciones. Gratuitas. Que sí. Te las dejo. Bueno. Mira. Luisa Rodríguez. Luisa Rodríguez. Nos pregunta. ¿Cuál es la resolución. En píxeles. Perfecta. Para una foto. Para que no quede tan pesada. Guau. Esas preguntas. Están muy buenas. Listo. No. Es muy sencillo. Para redes sociales. Que sea más de 1000 píxeles. 1000 a 1500. Está perfecto. Porque una cámara fotográfica. En alta resolución. Te está tomando de 2000 a 6000 píxeles. De tamaño. En cambio. En el teléfono. Tú te das cuenta. Yo creo que 1000 píxeles. Está perfecto. De tamaño. Sí. Porque te funciona para todo. No es muy pesada. Pero tampoco te resta calidad. Si la bajas a 700. 600. 500. 200 píxeles. Entonces. Muere la imagen totalmente. Porque. No te pesa casi nada. Pero. La. Calidad de la imagen. Se ve bastante castigada. Perfecto. Bueno. Mira. Nos dice. Silvia Carbajal. Por favor. ¿Puedes darnos. Alguna recomendación mínima. De cámara de celular. ¿Alguna recomendación mínima? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Algún consejo? Ah. Ah. Tomar fotografía con celular. Algo mínimo. Recuerden que. La charla. Que realizamos. Hace 15 días. Eh. Tuvo que ver. Con fotografía. Nos invitamos a que. La vean en. www.artesanidaddecolombia.tv. Pero. Camilo nos va a dar acá. Un consejo. Camilo. Uno rápido. Listo. Muy sencillo. Y es la mejor. Vamos a. A ver. Elizabeth. Elizabeth. Pero. Pues está Elizabeth. Por una sencilla razón. Si ven las luces al fondo. Estas luces que se están viendo. Si ven que se ven como destellos. Es lo más sencillo de este planeta. Ustedes toman. El celular. Y le limpian. La cámara. Es una bobada. Miren. Con grasa. Porque ya le pasé el dedo por encima. ¿Qué pasa? Miren. Ahora. La voy a limpiar. La vamos a limpiar. La vamos a limpiar. La vamos a limpiar. La vamos a limpiar. Opa. Espérate. Que quedó bien limpiar. Esperemos no rayar la cámara. Y miren. Cambié de ventana. Si ven como cambia automáticamente. Esa es una. Las otras. A ver. Yo voy pensando. Pero no. En realidad no son tan complicadas. Exacto. Si ven esta grilla que está acá. Esto se llama una grilla. Si ven las líneas que están aquí. Mirenlas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y me generan no adecuados. ¿Qué debemos hacer? Sencillo. Ubicar los elementos en las intersecciones. Y casi nunca en el centro. Entonces. Les voy a dar un ejemplo. Y vamos a tomar una foto para este producto. Que nos encanta. Rara. ¿Si ven? Entonces. Una fotografía. A un vaso de tostado. Ahora. Una fotografía. Diferente. A un vaso de tostado. Ahora. Si se dan cuenta. Cuando lo coloco a la izquierda. Estoy utilizando la ley de tercios. Cuando lo coloco en el centro. No la estoy utilizando. ¿Qué pasa? Al utilizar la ley de tercios. Lo que hago. Es que le doy más intención. A la fotografía. Miren. Miren. En el centro. En ley de tercios. En el centro. En ley de tercios. En el centro. No me estoy utilizando. Ahora sí. Ahora. Otra opción. Es cuando ustedes generan texturas. Miren. Entonces. Resulta ser que mi producto artesanal. Lo quiero que sea bonito. Entonces. Genero una foto de un fondo de textura. Aquí está. Con el celular. ¿Listo? Miren la fotografía que generé. Solo con el fondo de la textura. ¿Ven? Entonces. Ahí se empieza a desarrollar. Muchísimas cosas. ¿Qué es la cuestión? Lo que. Yo creo que es el mejor consejo que les pueda dar. No le tengan miedo a tomar fotografías. Tomen a lo que sea. A todo. Miren. Este es el forro de un celular. Esto es una cámara. Miren. Y ahí puedo generar una textura. En el vaso de tostado. Puedo generar la textura. Miren. Un saco. Puedo generar una textura. Una artesanía. Todo lo que ustedes quieran. Pueden generar texturas. Y eso es un recurso supremamente valioso. E importante. Y no le tengan miedo. Si ven a un comprador. Díganle. Vengan. Nos tomamos una foto. Si ven un artesano. O ustedes mismos. Díganle a alguien. Tómenme una foto. Haciendo joyería. Haciendo artesanías. Haciendo todo. ¿Para qué? Para generar todo ese tipo de fotografías. Que les van a servir montones. Más adelante. Cuando estén haciendo eso. ¿Listo? Bien. Y por último. Les voy a dar el ejercicio del abecedario. ¿Listo? Esto es para que ustedes lo practiquen en la casa. Es un ejercicio que a ustedes les suelta mucho. La parte de. Digámoslo así. Creatividad fotográfica. Para que ustedes lo puedan desarrollar. Es muy sencillo. Ustedes tienen que hacer las 27 letras del abecedario. Buscando formas. En todo lo que encuentro. Entonces. Si quieren. Espérenme. Un segundito. Les voy a explicar. Es un ejercicio bastante interesante. Por una sencilla razón. Lo que nos obliga. Es a. Crear. A buscar. Y a entender la fotografía. Miren. Digamos. ¿Esta qué letra vendría siendo? La L en letra pegada. Bien. Entonces miren la L en la letra pegada. Ahí. Ustedes. Empiezan a conocer las formas. Empiezan a conocer todo. Un sinnúmero de elementos muy sencillos. Que. Pueden hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer trampa? Tomarle foto a las letras. Eso sí sería trampa. Digamos. Hay una muy interesante acá. Una silla. Ahí creo que lo alcanzan a ver. Listo. Bien. Una silla. De la silla. Voy a sacar la letra. L. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la letra L. Ahí. Ta. Listo. Bien. Listo. Miren. La letra L. La saqué de una silla. Entonces. Ahí es donde ustedes. Esto. ¿Para qué? Es un ejercicio fotográfico. Que. Digamos. Uno le coloca. A. A las personas que están aprendiendo fotografía. Para que suelten toda su capacidad fotográfica. La verdad. Es bastante interesante. Y es bastante útil. Miren nomás. Con lo que yo tengo aquí. Una L. Y otra L. Entonces. Ahí puede funcionar. ¿Listo? Yo creo que ya acabé. ¿Cierto? Sí. O tenemos más preguntas. Tenemos más preguntas. ¿Más complicadas? Sí. Carlos Montenegro. Eso. Retomando mi pregunta sobre colores. En el caso de la madera. ¿Qué nos puedes recomendar? Intensificar el color. Conservar el color original de la madera. ¿Algo sería imperdonable en una foto de productos de madera? Sí. Yo creo que con la madera siempre se comete el error. Que cuando se intensifica el color. Tiende a verse naranja. Y se pierde el color de la madera. Entonces. Es que es complicado Carlos. Por una sencilla razón. Si tú la tomas en la calle. La foto te va a quedar con mucho brillo. En cambio. Si la tomas oscura. En un lugar interno. La foto te va a quedar muy hacia negro. Entonces. Ahí es donde. Digamos que hay que cuadrar muchísimo el ojo. Pero pues tú mismo lo dices. Digamos. Yo acá tengo esta textura de madera. Pero. Vamos a tratar. Listo. Tomo la fotografía. Y. Digamos que se va a ver pálida. Pero entonces. Yo creo que te tocaría a ti comparar el teléfono. Con la realidad. Para que lo vayas desarrollando. Porque no veo como una opción muy clara. Digamos que se vaya haciendo. Te explico. Entonces sería como algo así. O sea. Como tener. Esto es más o menos a lo que yo me refiero. Tener como la foto. De este lado. Y el color real de este lado. Entonces. Prácticamente. Te tocaría editar un poco. El tono de esta foto. Hacia. Naranjas. Para que te dé el tono de la imagen. Digamos. Para que tengas como un poco más de claridad. Y pues. Lo que. Siempre nos dicen. Madera sobre madera. Nunca se hace. Entonces. Tú tener un producto de madera. Y colocarlo sobre una mesa de madera. Para mostrarlo. No se debe hacer. O sea. Siempre tiene que haber un fondo neutro. Entre los dos. ¿Listo? Listo. Bien. Bueno. Ahora pasamos a la parte. De. Movimiento y demás. ¿Listo? Bien. Vamos a pasar a la parte de video. Entonces nos vamos a nuestra presentación. Y aquí. Tenemos que tener claridad sobre varios elementos. ¿Listo? No se les olvide que en unos días. Va a subir la presentación. Y va a estar aquí la información. Para que ustedes se puedan guiar. Bastante. Listo. Ahora. En imagen. Digo. En video. Tenemos diferentes temas. Tenemos. El color. La música. La iluminación. El audio. Y la estabilidad. Bien. Entonces. Cuando hablamos de color. Es exactamente lo mismo. Que estamos desarrollando. En la parte anterior. Que era el color. Saber que el color. Está bien. Ni muy expuesto. Hacia el blanco. Ni muy. Sub expuesto. Hacia el negro. Siempre tiene que haber. Un equilibrio de color. Ahora. En el audio. En el audio. Es muy sencillo. Cuando yo estoy grabando. Tienen que decirle a todo mundo. Silencio. ¿Por qué? Porque los celulares. Son omnidireccionales. Quiere decir. Que toman. Sonido. De todo. El alrededor. Esto quiere decir. Que. Si ustedes. Están grabando. Un video. Y hay alguien. Por allá. Todo ese sonido. Va a quedar grabado. En su audio. Y. Se les va a complicar. Un poco más. Cuando vayan a hacer. La edición del video. Porque les va a quedar. Ese sonido. De fondo. Si pasa. Una ambulancia. Si pasa. Un ascensor. Un avión. Digo. Si pasa. Un avión. Si pasa. Un carro. Si pitan. Si todo. Eso. Todo ese tipo. De inconvenientes. Son los que van a quedar. Grabados. En su audio. Si les toca. Volver a grabarlo. Porque esa limpieza. En el sonido. Es bastante buena. Listo. Cuando hablamos. De música. Entonces. Son la música. Ambiental. Emotiva. Y demás. Que se va a desarrollar. Para su video. Entonces. Tenemos muchos tipos de música. Hay muchas opciones. Pero ustedes tienen que tener claridad. Sobre los ambientes. Si es una música triste. Si es una música inspiradora. Si es una música. Animada. Si es una música. Como de mucha euforia. Entonces. Las herramientas. Ahorita que las vamos a ver. Casi todas. Presentan opciones de audio. Para que ustedes puedan. Mejorar sus videos. Cuando hablamos de la iluminación. Es muy sencillo. Y es que. La cámara de los celulares. No está preparada. Para la noche. Esto que quiere decir. Que ustedes. Cuando vayan a grabar video. Y demás. En la noche. Los videos. Lo más seguro. Es que no les van a quedar. Muy bien. Traten de hacerlo. Ya sea. En ambientes. Donde esté. Muy controlada. La luz. Con mucha iluminación. Así sea. De noche. O en el día. Y la estabilidad. Creo que es. La piedra angular. Del video. Y es cuando. El video. Tiene que estar. Muy bueno. Entonces. Les doy un ejemplo. Muy pequeñito acá. Cuando yo voy a grabar video. Cuando yo voy a grabar video. Esto. Es horrible. No. Es que. Y es que voy corriendo. Y voy haciendo. Y hoy. Y es que viene tan bonito. Que quedo olvidado. No. A ustedes siempre les toca. Con ambas manos. Sostener el teléfono. Con ambas manos. Sostener el teléfono. Y tratar de colocar los codos. En una posición. Que se pueda. Me explico. Por favor. Es. Sí. Graba. Es una bobada. Es una bobada. En realidad. Pero miren. O sea. Colocar los codos. Sobre una superficie. Lo que nos da. Es la opción. Gaby. Te ves. Nos da la opción. De. Tener estabilidad. En nuestras posiciones. ¿Listo? En cambio. Cuando estamos en el aire. El simple hecho de respirar. El simple hecho de respirar. Nos genera el movimiento. Eso. En foto. No hay ningún inconveniente. Pero en video. Si hay un inconveniente. Grandísimo. ¿Listo? Entonces. Tenemos que siempre tener. Una posición estable. Si vamos en la calle. O alguna cosa. Pegar los codos. Lo más que se pueda. El cuerpo. Para que. El cuerpo. Nos dé un poco más. De estabilidad. Bien. Es muy sencillo. En realidad. Las opciones. Listo. Bien. Bueno. Teniendo claros. Esos aspectos. Básicos. De video. Entonces. Vamos a pasar. A la parte de. Opciones. Entonces. Hoy les presento. Tres. Que son. La verdad. Bastante. Amplias. En cuanto a la cantidad. De opciones. Que quick. Que quick. Es un editor. Que viene de la cámara. GoPro. Que la cámara. GoPro. Para los que no la conocen. Es esta cámara. Que. Utilizan los. Deportes extremos. O motociclistas. En su casco. Que es una cámara. Bastante pequeña. Ellos generaron. Esta aplicación. Y esta aplicación. Es muy dinámica. Es muy sencilla. A desarrollar. Y es muy útil. La verdad. La hemos usado. Nosotros acá. Para hacer videos. Y son de muy alta calidad. Tenemos. Filmora go. Que es similar. A FOTOR. ¿Por qué? Porque Filmora. También tiene su opción. Para escritorio. Bien. Entonces. Aquí les muestro. Porque Filmora. Ustedes pueden descargar. El Filmora. Y pueden usarlo. También. En sus computadores. Igual que el FOTOR. Tiene una opción. Gratuita. Y tiene una opción. Donde les da más. Más. Digamos. Posibilidades. Y tenemos. InShot. Que InShot. Es una aplicación. Bastante interesante. Yo no la iba a colocar. Pero es que me la recomendaron. Muchas personas. Porque es para. Hacer videos. Colocar textos. Emojis. Cortar. Pegar. Todo. Lo que se puede desarrollar. Entonces. Tenemos tres opciones. Bastante. Bastante. Útiles. Para nuestra fotografía. Listo. Vamos a desarrollarla rápidamente. Listo. Bien. ¿Qué necesitamos para esto? Muy sencillo. Entonces. Dentro de todo el paquete que yo tengo acá. Hice unos pequeños clips. Miren. Son clips de video. Muy corticos. Este demora. Este demora. Está. Tres segundos. Nada del otro mundo. Miren. ¿Qué es esto? Listo. Si ven. Y esto que lo hice. Miren. Audio. Que son videos que se desarrollaron aquí en el almacén de las aguas. Vengan a visitarlo. Es muy hermoso. Listo. Si ven. Son videos a productos. Estos videos a productos en realidad son solo movimientos. Nada más. Son movimientos que se van desarrollando con el celular. Y este que es el de la casa de las aguas. Listo. Miren. Bueno. Listo. Ahora. Teniendo esos videos porque van a ser mi insumo. Nos vamos a meter aquí con las aplicaciones. Entonces tenemos Quick, InShot y FilmoraGo. Vamos a hacerlo con FilmoraGo primero. Listo. Filmora. Lo primero que tenemos que tener claro es que Filmora nos maneja horizontalmente. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que utilizar nuestro teléfono aquí. Que si quiero acceder a mis fotos. Listo. Y Filmora automáticamente me da las opciones. Entonces vamos a colocar aquí en Artesanías. Y aquí en Artesanías me va a decir automáticamente los videos. Tengo de 8 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos, 4 segundos. Listo. Entonces yo voy agregando los videos y voy viendo cómo es su previsualización. Si ven que aquí ya empieza a tener un error. Entonces me devuelvo y empiezo a tener el siguiente. Listo. Listo. Este de las aguas. Perfecto. Listo. Entonces le doy añadir. Ya me lo añadió. Solo colocar este otro. Que es de unos huérrigues. Bien. Lo vamos a añadir. Vamos a hacer este. Que es de la vajilla de Carmen de Viboral. Bien. Bien. Listo. Lo agregamos. Y vamos a cerrar por último con las máscaras. Listo. Entonces voy a utilizar 4 pequeños videos para generar un video. Bien. Listo. Añadir. Ahora. Ya añadí mis clips de video. Le doy siguiente. Él me los comienza a importar. Y ya tengo los clips de video. Bien. Ya tengo uno al lado del otro. Esta opción. Aquí a la derecha. Si alcanzan a ver con unas tijeras. Es para cortar el video. Dependiendo de lo que yo quiera. Bien. Entonces. Aquí yo ya puedo entrar a cortar el video. Ahora. Empiezo a generar una nueva línea. De proyecto. Listo. Ya tengo mis videos. Ay. ¿Qué pasó? A ver un nuevo video. Uy. Me devolví. No. Artesanía. Será. Este. No. Era este. Lo añado. Era este. Lo añado. Era este. Lo añado. Y ya. Trabajemos con esos tres. Listo. Si se dan cuenta. Aquí a la derecha. Tenemos una serie de opciones. Transiciones. Entonces. Vamos a empezar. Al formato. El formato. ¿Qué opciones nos da? Si lo queremos cuadrado. Digamos. Para Instagram. Si lo queremos recortar. Pero entonces. Me pasa. Arriba y abajo. O si lo queremos difuminar. ¿Listo? Entonces. Vamos a tratar de desarrollarlo. De esta forma. Listo. Bien. Bien. Ahora. Miren. Él me hace una previsualización. Entre un video. Y ahí paso al otro. Automáticamente. ¿Si lo vieron? Entonces. Este pase. Si se dan cuenta. Salta. Aquí. Al otro. Entonces. Ahí vamos a empezar. A utilizar. Una transición. ¿Listo? Entonces. Las transiciones. Vamos a ver. Si aquí. Ya me las da. Listo. Tenemos. Varias transiciones. Predeterminadas. Entonces. Miren. Tenemos. Mosaico. Blanco y negro. Distorsionado. No. Vamos a colocar esta. Que es bien rara. Eso. Listo. Miren. Entonces. Le damos OK. Y ahora. Miren. Como nos quedó. Miren. Está nuestro video. Hacemos el cambio. Y automáticamente. Cambiamos la igual. Bien. Ahora. Vamos a agregar. Música. A nuestro video. Entonces. Filmora. Tiene. Algunos audios. No sé. Si aquí. Me. 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 los pases de imágenes y lo que estuve desarrollando, también no me demore 10 minutos haciéndolo. ¿Qué es interesante que ustedes muestren en sus videos? Muéstrense trabajando, muestren su taller artesanal, muestren sus productos, pero no solo sus productos en una mesa, no solo sus productos sobre una cartulina blanca. Muéstrenlos muchas veces sobre, digamos, se hacen aretes, muestran a una persona utilizando los aretes y sonriendo. No sé, lo pueden desarrollar de muchas formas. ¿Listo? Bien, creo que ya nos descargó, entonces le vamos a dar OK. Y aquí ya nos aparece en la parte inferior nuestro audio. Vamos a ver. Pero creo que no nos suena. Sí está el audio, pero no, no. ¿Sí le alcanza a sonar? No. A ver, qué pesar que no nos toma el audio. ¿Es porque estamos compartiendo del teléfono? Vamos a ver. Sí, no nos suena, qué pesar. Pero bueno, si se dan cuenta, hicimos un video en menos de 5 minutos con Filmora. Igual, las opciones de transiciones, de editar y demás, están bastante buenas. ¿Por qué? Porque Filmora también nos puede colocar mezcla, nos puede colocar filtros. Entonces, miren, aquí tenemos 15 opciones de filtros. Como ya hemos editado imagen, ya sabemos que los filtros pueden ser muy útiles para el desarrollo. ¿Listo? Bien, tenemos título. Entonces, aquí también le podemos colocar un texto. Bien, que podemos colocar, ampliar, desarrollar todo dentro de nuestra imagen. Y aparte de eso, los textos tienen diferentes opciones de animación. Entonces, digamos, aquí vamos a reducir esta imagen. ¿Vale? Y aquí vamos a poner las aguas. Bien, listo. Ahora, cuando le damos Play, miren. ¿Sí ven? Ya nos dieron el Play de las aguas. Le damos acá. Y podemos manejar. Miren, ¿sí ven? Ahí apareció. En realidad, en video, Filmora es muy útil. Muy útil. A mí, personalmente, yo que lo he manejado, me gusta más en escritorio. ¿Por qué? Porque, pues, tengo más opciones. O sea, si se han cuento, ustedes lo están viendo bastante grande en la pantalla, pero, pues, a mí casi no me cagan los dedos porque tiene demasiadas opciones. Entonces, es un poco complicado. Pero es solo eso. Es solo un detalle como en cuanto al tamaño. De resto, miren, ustedes pueden desarrollar un video muy sencillo, muy rápido y muy fácil. Me da tristeza es que no podemos escuchar el audio. De pronto es por las opciones de compartir. Pero bueno, listo. Nos vamos a ir a InShot. InShot, en realidad, se maneja de forma vértica. ¿Listo? Bien. InShot es multimedia. Quiere decir que podemos hacer video, foto y collage. Entonces, nos vamos a meter en la parte de video, que es como la que más utiliza. Bien. Entonces, aquí vamos a utilizar donde anda artesanías. Bien. Vamos a elegir nuestros videos. Este tiene una opción más rápida y es que puedo elegir más videos de una forma más rápida. Bien. Listo. Aquí, como es la primera vez que lo abro en este teléfono, sencillamente ellos me están diciendo que las transiciones se están manejando. ¿Listo? Miren, tengo uno, dos, tres, cuatro videos. Y los puedo modificar entre ellos. Aquí puedo rotar, puedo cambiar la velocidad, puedo hacer todo. Digamos, la velocidad está en 1x. Vamos a subirla a 1.60x. Cuando le damos play. No, nos cambió mucho. Listo. Vamos a subirla, más la velocidad. A 3.3 ahora. ¿Sí ven? Como cambió la velocidad. Entonces, aquí lo que está haciendo es que InShot automáticamente me suma todas las imágenes de todos los videos para que ustedes estén desarrollándolos de una forma, digámoslo así, más conjunta. Listo. Bien. Ahora, aquí InShot, si bien en la parte inferior, donde dice transiciones, por acá abajo más o menos. Aquí, entonces, ya nos da todas las opciones de transiciones que tiene. Tiene básica, super, falla, todo lo que ustedes quieran desarrollar para su imagen. Entonces, vamos a hacer, digamos, vamos a utilizar una. Aquí es donde desafortunadamente dice incluido o la parte de transiciones básicas. Entonces, desafortunadamente, estas aplicaciones, si ustedes en realidad quieren que sea la aplicación ya que ustedes van a usar de tiempo completo, entonces sería bastante útil que la compraran. Porque el resto, si bien, miren, cuando elegí una de la básico, normal, pero cuando elegí una de la super, me toca comprarla. Pero no se preocupen que igual los pases de imágenes son bastante buenos. Este es un desvanecimiento. Ahí no se está previsualizando. Entonces, digamos, este es sobre círculo, ¿ven? Este pasa de una diapositiva a otra. Este me gusta. Listo. Bien, entonces aquí tengo la opción de aplicar efecto a todos los elementos. Le decimos que sí. Ah, no. Lo siento. Aquí tenemos un chulo a la derecha que es de uno. Y tenemos los chulos a la izquierda que quiere decir que lo aplicamos a todos. Ahora, vamos a ver cómo va nuestro video de InShot. Bien. Se ve bastante bien. Y eso que solo estamos haciendo pase de imágenes y transiciones. Lo mismo que hemos hecho en Filmora. Ahora, vamos a colocar texto. Entonces. Listo. Tenemos la opción de texto. Estas opciones de texto, entonces, es lo mismo. Las opciones de texto también pueden aparecer, si se dan cuenta. Vamos a cambiar este tono de las aguas. Como por acá. Acá. Listo. Bien. Entonces, aquí yo ya puedo decir cuánto me va a durar la opción. Si se dan cuenta, ahora, aquí el texto de las aguas va a aparecer al final. Listo. Vamos a colocar la key play. Bien. Listo. Y al final, las aguas. Ya lo estoy ampliando. Ya lo estoy ampliando. Bien. Listo. Obviamente, estos textos son un poco básicos. Que miren, yo puedo tomar el texto. Lo puedo ampliar. Le puedo cambiar el color. Voy a cambiarlo como... Le puedo cambiar la fuente. Aquí vamos a colocar estas bebas. Y la vamos a colocar... En un color blanco. Aquí en el lapicito, ustedes le dan. Listo. Las aguas. Es casi lo mismo que se está desarrollando ahorita en Instagram. Las aguas. Vamos a colocar otra de texto. Listo. Bien. Entonces, vamos a colocar aquí casa de las aguas. Otra. Y si se dan cuenta, en la parte inferior ya empezamos a manejar una línea de tiempo diferente. Miren. Entonces, esto que me indica, sencillamente es esto. Vamos a colocarlo así. Miren. El video comienza. Video, 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 video. Casa. De las aguas. Entonces, quiere decir que casa va primero. ¿Van? Listo. Miren. Video. Casa. Ufa. Se me hace un error de ortografía. Listo. Miren. Casa de las aguas. ¿Ven? Es un video bastante sencillo. Listo. Ok. Podemos colocarle filtros igual que en el otro desarrollado. Entonces, si se dan cuenta, ya InShot tiene dos chulos. El chulo para aplicar a uno o el chulo para aplicar a todos. Listo. Tenemos las pegatinas, que estas me parecen bastante interesantes, porque ustedes pueden colocar pegatinas con animaciones en todo lado. Y digamos que estas pegatinas, estas animaciones también tienen un tiempo determinado. Entonces, esto es interesante, porque ustedes las pueden mover dentro de ese tiempo. Miren. Entonces, vamos a hacer lo así básico, que diga casa de las aguas. Y que después de que diga casa de las aguas. Listo. Bien. Listo. Bien. Acá. Miren. Casa de las aguas. Y el guau. Guau. Es bastante interesante. Porque ya estamos desarrollando un video muy, muy fácil. Ahorita me preguntaban lo mismo. El InShot lo puedo quitar. Yo no sé qué. Sí, claro. Mira. Yo lo doy para quitar. Eliminar permanentemente o eliminar esta vez. ¿Ven? Aquí sí se puede quitar. Y por último. ¿Dónde anda? Música. Vamos a ver si aquí nos da opciones de música. Efectos. Entonces, aquí tenemos transiciones. Ojalá sirva. Porque si no. Ah, bueno. iTunes es por lo que estoy desde un iPhone. Ningún programa de video les va a ustedes descargar el audio automáticamente. ¿Ok? Vamos a ver. No. Desafortunadamente no me coge el video. No me coge el audio. Ya es por la compartida. No me coge el audio automáticamente. Sí. Exactamente. Estoy compartiendo pantalla. Pero bueno. De todas maneras. No se preocupen. Porque igual al final de esta charla. Les voy a poner unos ejercicios. Para que puedan desarrollar. Y se van a dar cuenta. InShot es buenísima aplicación. Si ven lo útil que es. Entonces, en realidad no tiene muchísimas, muchísimas, pero muchísimas opciones. Si ustedes quieren agregar más videos, lo pueden ir haciendo. Y a medida que van editando, todas las opciones les van dando. ¿Y qué nos demoramos? 10 minutos, 15 minutos. Tiene texto. Tiene animaciones. Tiene transiciones. Y si funcionará bien, tiene audio. ¿Bien? Listo. Y por último tenemos Quick. ¿Listo? ¿Qué Quick a mí me gusta personalmente? Para utilizarlo con fotografías. Listo. Vamos a utilizarlo con fotografías. Ya hicimos videos. Entonces, ahora vamos a hacer un video con fotografías. Entonces, vamos a hacer uno con el tema relacionado con los sombreros. ¿Listo? Entonces, tenemos a nuestra artesana. Nuestra artesana desarrolla el sombrero. Y tenemos diferentes opciones para los sombreros. ¿Bien? A ver si tenemos más sombreros por acá. Por aquí yo tenía más sombreros. Listo. Bien. Entonces, le voy a añadir. Y automáticamente Quick lo que hace es que me da un previsualización, una previsualización y una preanimación automática de mis fotografías. Miren, no ha hecho absolutamente nada. Solo lo dio en la opción por defecto que es radical. Y miren, ya me animó todas las fotografías. ¿Bien? Pero entonces, esto es lo interesante. Él tiene diferentes opciones. Miren. Tiene Action. Vamos a ver si estoy en Bogotá. Rememorando. Miren. Y si ven que las previsualizaciones son pequeñitas abajo. Lo que me gusta de este lápiz. Voy a manejar este lápiz un poquito. Listo. Entonces, cuando yo le doy clic encima. Me dice el formato. Si quiero que sea cuadrado. En este caso lo voy a utilizar cuadrado. El tipo de fuente. Quiero que sea como este tipo de fuente. Listo. Y luego aquí encima le voy a dar sobre el lápiz. Entonces, sobre el lápiz que hago. Esto se me aparece en los fotogramas. ¿Bien? Entonces, estos fotogramas sencillamente lo que me dicen. Es que cada uno es una imagen. Y va con la animación que ellos van desarrollando. Entonces, miren. Si yo quiero colocar otra imagen. O si quiero aquí. Listo. Sombreros artesanales. Sombreros artesanales. Listo. Hace otro. Bien. Ya me cambió. Entonces, puedo tener tiempo de duración. Largo o corto. Puedo duplicarlo. Si quiero dos sombreros artesanales. Entonces, si tengo uno de más. Puedo eliminarlo. Listo. Puedo cambiar la posición de las imágenes. Y al final, uno si quiere. Inhabilita esto. ¿Bien? Y ese es el resultado. Inquick es supremamente rápido. En el sombrero artesanales. Cambiamos la fuente. Ya me pone animaciones intermedias. Y aquí. Puedo cambiar los slides. Entonces, miren. Slides me da más dinamismo. En cuanto a eso. Cambio las imágenes. Voy a cambiarlo a over. Miren. Fue el primero que vimos. Corta las imágenes. Las gira. Las tuerce. Absolutamente todo. Entonces, yo creo que en cuanto a imagen de video. Abarqué bastante las tres aplicaciones. Si se dan cuenta. Unas son mucho más puntuales. Técnicas y al milímetro. Otras son mucho más rápidas. Para un resultado bueno. Pero rápido. Como quick. Entonces, no sé si tengan preguntas. Bueno, Cami. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla artesano digital. Tenemos varias preguntas. Respecto a video. Entonces, pues, finalicemos con estas preguntas. Y ya. ¿Te parece? Pues tenía unas aplicaciones creativas que les quería mostrar. Pero bueno. Ah, bueno. No, no, no. Bueno, si quieres, hagamos esas preguntas, corta la mente. Dale. Y tú nos explicas esas aplicaciones. Para que, por favor, no. Vamos. Estamos un poquito tarde. Pero, por favor, no se vayan a retirar. Porque estas aplicaciones creativas les van a gustar muchísimo. Bueno. Angie Melisa nos dice. Si se realiza un video en otra aplicación, pero quiero editar el video de después. Pues, ¿estas aplicaciones me dejan exportar los videos? No, no es tan sencillo porque son aplicaciones muy cerradas. Digamos, en Quick, si tú o en cualquier otra guardas el video y lo exportas y lo quieres volver a editar dentro de la misma plataforma, sí se puede. Pero de Quick para InShot o de InShot para el otro, no, no se puede desarrollar. Perfecto. Marta Elena Castillo, ¿al hacer zoom con la cámara de video del celular, se pierde la resolución en el producto final? Un poquito, pero pues el zoom tiene que ser muy corto. ¿A qué me refiero yo con un zoom corto? Que sea un zoom rápido que se pueda desarrollar. Bueno, nos hacen una pregunta sobre el logo. Ángela Parra nos dice que si ella puede colocar su marca en los videos que realicen estas aplicaciones. Desafortunadamente, esas opciones son pagas. Sí se puede colocar, pero esas opciones son pagas. Perfecto. Bueno, Laura Jimena nos pregunta, ¿tienen estas aplicaciones, tienen desvanecimiento de audio en entrada y salida? Desvanecimiento de audio, sí, sí lo tienen. Sí, sí lo tienen, solo que pues desafortunadamente las opciones de audio no se las puede mostrar muy bien hoy. Bueno, María Pinzón nos dice, ¿la música en Android cómo se maneja? Es decir, si no está conectada con las opciones de iTunes, ¿hay alguna página permitida que podamos utilizar la música? Ah, no, lo que yo te decía, como yo estoy usándola en el iPhone, aparece iTunes, pero de todas maneras también hay opciones. Si tú tienes música cargada en tu celular, la puedes utilizar. Obviamente por derechos de autor no se debe, pero de resto, sí, ellos tienen unas opciones ahí de música predeterminada, solo que era que se tienen que descargar. Bueno, Angie Lorena Sánchez nos dice, ¿alguna de estas aplicaciones serviría para realizar estos motion cuando se toma una foto seguida, dándole movimiento a objetos? Claro, claro, porque yo ahí sí recomendaría la, la, ¿cuál es? Esto, espérame, que se me olvidó. Esa, InShot, porque puedes manejar los clips más rápidos, porque le puedes dar más tiempo, le puedes dar más superposición. Superposición. Entonces, sí, sí se puede. Bueno, de estas aplicaciones, ¿alguna está para escritorio, Cami? ¿Alguna está para escritorio? Sí, Filmora. Filmora está para escritorio. Perfecto, bueno, la, bueno, la app se llama Stop Motion, nos dice Jennifer Llanos, yo uso Video Editor y ahí se pueden hacer, se puede poner logos de marca. Entonces, bueno, mira, Jennifer nos recomienda, le recomiendo a todos ustedes, a Cusanos Digitales, una aplicación Video Editor. Entonces, búsquenla también, revísenla, y ya nos dice que allí hay una opción que dice etiqueta, y allí pueden ustedes subir el logo y su marca. Y hay otra que se llama Stop Motion, y también permite hacer esa clase de video. No se les olvide que independientemente de la herramienta que vayan a utilizar, si sus videos están oscuros, si están redentados, por así decirlo, si tienen mucho movimiento, el resultado desafortunadamente no va a ser el mejor. Entonces, siempre tienen que tener mucho en cuenta la base. Perfecto, Camilo. Entonces, ahora sí. Listo. Las aplicaciones creativas. Son muy sensibles, ¿listo? Miren, en lo que he estado respondiendo las preguntas, con la otra mano, estaba haciendo esta linda y hermosa aplicación, que se llama Pixalube. ¿Listo? Pixalube es una de las mejores aplicaciones, y lo que me ha ayudado, o una de esas características más grandes, es que puede animar el cielo. Les muestro. Digamos, voy a comenzar desde cero, utilizar otra imagen que tenga cielo, digamos, esto tiene un cielo bastante lindo. Miren, ahí está el cielo. Entonces, en la parte de abajo yo tengo la opción de cielo, y le puedo colocar cualquier tipo de cielo. La aplicación me reconoce automáticamente desde el azul del cielo, y me coloca diferentes aplicaciones. Entonces, la verdad es bastante interesante. Y eso lo estoy haciendo sobre una imagen. Ahora, aparte de eso, también podemos tener superposición de elementos. Digamos, miren. Entonces, puedo tener estrellas, puedo tener algo similar al fuego, puedo tener destellos. Entonces, imagínense, está así, como lloviendo. Bogotá. Sí, esto es un aspecto muy de nosotros, muy bogotano, lluvioso. Sobre esa foto la tomé en el centro. Entonces, si se dan cuenta, es una aplicación supremamente dinámica para desarrollar todo. ¿Listo? Bien. Tenemos Fotolab. Fotolab sencillamente me encanta. Exactamente. ¿Por qué? Entonces, ustedes ven aquí que Fotolab lo que hace es que me hace cualquier tipo de opción gráfica, pero supremamente extrema. ¿A qué me refiero yo? Recortes, colores, doble exposición. Es bastante, bastante interesante. Listo. Entonces, vamos a elegir una así como muy extraña. ¿A que se puede recortar? Ah, se puede. No, no se puede recortar. Entonces, digamos, vamos a hacer, vamos a hacer. Había una que yo había visto que había. Vamos a hacer esta si no sale la doble exposición. Miren. Entonces, Fotolab sencillamente me pide que las fotografías, entonces recuerden que yo tengo así mis fotografías. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a elegir la fotografía de nuestro artesano. ¿Listo? Aquí puedo elegir los formatos, si se dan cuenta. Están horizontales. Entonces, vamos a manejarlo vertical. Listo. Entonces, desafortunadamente esto tenía que pasar. Que es cuando las aplicaciones son gratuitas y desafortunadamente nos toca aguantar. Bien. Miren. ¿Cuánto me demoré yo? Bueno, el resultado de la imagen, la verdad, es bastante, bastante bueno. ¿Por qué? Está el artesano con nuestra, con nuestro elemento. Digamos, quiero hacer otro más extraño. Esto me parece que está muy churri. Listo. Vamos a hacerla y vamos a darle. ¿Ok? Entonces, si ven en la parte superior es donde dice procesando. Ahí se demoró poquito porque, pues, colocar las animaciones, bueno, los efectos son bastante demorados. Pero créanme que el resultado vale la pena. Ustedes pueden ir viendo aquí. Más elementos. Listo. Miren. En realidad son unos resultados bastante, bastante buenos. Y ustedes pueden entrar a desarrollar. ¿Ven? Entonces, son dos aplicaciones que nos sirven muchísimo, muchísimo. Bueno. Esta vamos a tratarla de desarrollar porque Fuse es una aplicación bastante interesante, pero es para generar fotografías sobre video. Miren. Ahí yo estoy moviendo en este momento el teléfono. Entonces, me parece bastante interesante esto. Vamos a ver si lo podemos desarrollar. Con un bocillito que me encontré por acá. Listo. Entonces, Fuse lo que hace es que... ¿Ok? Listo. Bien. Entonces. Ahí me está diciendo que toque el objeto. Miren. Fuse automáticamente ya me está dando la ruta del objeto que quiero desarrollar. ¿Listo? Esta sí es muy buena aplicación. Le di. Mira. Ella me empieza a decir que lo haga, que lo haga, que vaya girando, que vaya girando. Está. Listo. Bien. Ahora vamos a ver el Fuse. Entonces, Fuse lo que hace es que procesa todas las fotografías. Y ahora miren lo que hace cuando yo muevo el teléfono. Una pequeña animación bastante interesante que ustedes pueden desarrollar. Fuse es, digamos, un video avanzado. Entonces, para los que manejan producto, esto sería buenísimo. ¿Por qué? Pueden generar un video donde ustedes pueden desarrollar de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y ustedes pueden animar, digamos, no sé. Tienen, no sé. Hacen algo en madera y quieren hacer un jarrón. Y el jarrón quieren que tenga una animación. ¿Listo? Entonces, Fuse. ¿Listo? Y Foto X, desafortunadamente... Ah, no. Sí me cargó. Bien. Foto X en realidad es muy, muy fácil de manejar. ¿Por qué? Porque miren. Cuando yo voy pasando a la derecha, me va cambiando todos los filtros. Entonces, puedo colocar diferentes filtros en baja o en alta calidad. En cantidad, digo. Donde ustedes pueden entrar a desarrollar. Bien. Aplicaciones creativas hay montones. Hay montones. Solo que desafortunadamente la mayoría son pagas. Pero, pues, estas que les estoy presentando pueden ahí verlas. Así que, no sé cómo dice Gabriela, me lo voy a robar sus palabras. Denle pantallazo para que las puedan ver. Entonces, Pixaloo, Fotolab, Fuse y Foto X. Listo. Y, pues, no sé. No, yo no creo que haya preguntas. Bueno, Camilo, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Listo. Queremos que, por favor, nos expliques cuál va a ser la tarea de la tercera... De la sexta charla, perdón, artesano digital. Listo. Aquí también. Es importante que ellos tomen pantallazo como tú lo dijiste. Claro que sí. Para que puedan guardar ustedes su actividad mientras está pública en nuestra página www. www.artesanidaddecolombia.tv Listo. Bien. Me saltó un pedacito, pero igual lo vimos dentro de todo el tiempo. Que son consejos y errores, que fue todo lo que les dije. Miren, evitar grabar en corta luz, hacer movimientos rápidos con la cámara, la vibración de la imagen, que fue todo lo que hemos visto durante la charla. Bien. Entonces, la actividad va a ser muy sencilla. Primero, van a editar tres fotografías. Van a tomar tres fotografías. ¿Listo? De esas tres fotografías van a ser de la siguiente forma. Una del espacio de trabajo usando Fotor. Una que va a ser un retrato de ustedes como artesanos utilizando Photoshop Express o pueden utilizar alguna de las creativas que les mostré ahorita. Y la tercera fotografía es una fotografía de un producto que ustedes quieran mostrar. Entonces, les repito, una del espacio del trabajo donde sucede la magia, donde hacen sus artesanías, un retrato de ustedes como artesanos y una fotografía del producto. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a fotografía. Y también vamos a hacer uno de video. ¿Qué va a ser? Que ustedes van a desarrollar un video de máximo 50 segundos. ¿Por qué 50 segundos? Porque digamos una plataforma como Instagram no nos deja un video de más de un minuto. Entonces, para el seguro, vamos a manejarlo sobre 50 segundos utilizando cualquiera de las aplicaciones de edición. Bueno, ¿qué cuáles son? No se les olviden. Se las digo automáticamente. Las de video. Quick, InShot y FilmoraGo. ¿Listo? Y para usar las de fotografía van a ser Snapseed, Photoshop Express y Fotor. ¿Listo? Esto lo tienen que compartir en el correo electrónico artesanodigital.adc.gmail.com Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Recuerden entonces la tarea, déjselas por favor, entonces ahí un ratito más para que ellos puedan tomar el pantallazo. Mientras esta tarea está activa en nuestra página web. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hoy fue una charla súper larga, llena de conocimientos. Esperamos que hayan tomado nota absolutamente de todo. Recuerden también que si tienen dudas respecto a esta charla, respecto a toda la charla, respecto a ustedes, artesanodigital, pueden escribirnos a artesanodigital.adc.gmail.com Allí vamos a estar súper pendientes de todas sus preguntas, de todas sus inquietudes. Esta charla la van a encontrar dentro de ocho días aproximadamente en la página web. Que ya les he repetido varios veces, www.artesanidaddecolombia.tv O también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Allí nos van a encontrar como Artesanidad de Colombia. Van a encontrar una lista de reproducción que se llama Artesanidad de Colombia TV. Recuerden, hoy es el último día para que se puedan postular a nuestros premios Artesano Digital. Les voy a volver a enviar los links de las condiciones de participación y el formulario de inscripción para que puedan participar. Queremos que participen, queremos conocer su proceso. Y pues bueno, que sean uno de los cuatro ganadores de nuestras tiendas virtuales Artesano Digital. Este año vamos a entregar cuatro tiendas virtuales. Entonces, les recomendamos que hoy hagan su inscripción los que no lo han hecho. Ya, varias personas se han inscrito, los felicitamos. Y también nos han enviado muy juiciosas tareas. Así que ustedes, por favor, revisen también en la opción de webinars de www.artesanidaddecolombia.tv Allí van a encontrar webinars anteriores y van a encontrar las actividades que les hemos pedido en cada participación de las charlas. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de 15 días aproximadamente con una nueva charla Artesanidad Digital. ¡Feliz día! ¡Gracias!